Nosotros estamos aquí de este lado del set de Sin Límites porque estamos en Semana Santa y acostumbramos año por año, es verdad que el otro año lo dejamos pasar por el hecho pandémico, pero año por año Peter orienta a todo el que va a las playas, el que va a tomar sol, el que va al río y por supuesto esas exposiciones tienen efectos que hay que mitigarlo, que hay que alivianarlo, la carga se aliviana como decimos. Y aquí tenemos a Peter Breiner, experto en todos los problemas de piel, pelos y uñas y toda la atención de la piel. Así es que buenas noches Don Peter, ¿cómo está usted hermano? Hermano, contento, feliz y más aquí de estar aquí a su lado y en su sed como siempre. No, me alegra mucho tenerlo de vuelta, la vida está nueva vez regresando hermano. Exacto, estamos ya volviendo un poquito a la normalidad, pero llegaremos, Dios mediante. Bueno, usted de todas maneras no se ha parado, usted tiene ahora en el siglo nuevas instalaciones, nuevos espacios, con nueva tecnología y la verdad que me sorprende todo lo que está pasando con usted y los beneficios que recibe la región y el país. Exacto, sí, como siempre vivimos en constante innovación, como digo yo, cambio de piel. Si la piel se renova, nosotros como seres humanos y como ente social debemos de renovar nuestros conocimientos. Eso es muy importante. Ya Peter, una persona que entre 50, 55, 60 años se ve con la piel colgada o arrugada, ¿ya es por descuido? Por descuido, claro que sí. Ya la vejez se considera como una enfermedad. Entonces, se cura. Claro que se cura, porque es muy bonito envejecer con dignidad, siempre y cuando uno tome los parámetros y no caer en los excesos, porque la dermatología y la cosmética, yo siempre digo que menos es más. Mientras más sutil sean los cambios, mientras más normal el paciente se vea, más estético, aceptado será. Entonces, no es bueno que el paciente o que la gente en la calle diga, ah, mira, pero ¿qué tú te hiciste? Mira, ¿cuál es tu cambio? No, que los cambios sean sutiles y que uno lo perciba como médico y que el paciente se sienta bien con los resultados. Que lo vean cada día mejor y no que bruscamente. No bruscamente, porque los cambios bruscos no son buenos en la vida. Bueno, y en el caso de Peter, Peter hace cambio sin esas cirugías invasivas. Exacto, sin cirugía. Usted en 10, 15, 20 minutos trata a una persona y los cambia. Exacto, si en 10, 15, 20 minutos se rejuvenece 10 y 15 años, como usted lo acaba de decir. No, de manera que cuidado con esto y yo, miren, yo le sirví de modelo a Peter ahora y en 15 días le presentamos un reportaje que hemos hecho. Del antes y el después. Para el mundo del antes y el después de procedimientos que en 10 minutos, pues resuelve Peter Breiner. Le decimos esto a los hombres, le decimos esto a las mujeres y Peter va a traer algunos cambios también aquí en este programa para que la gente vea qué importante es, puede pasarse la mano, porque no es por casualidad que Jennifer López con 51, 52, 54 se ve tan bien. Y Madonna 65. Y Madonna 65, tú increíble. Entonces, imagínense ustedes, eso es también dándose su pasadita de mano, porque ya los hombres están acostumbrándose, porque la mujer es un hábito. Ya es igual, el hombre y la mujer a nivel estético y dermatológico se cuida tanto el hombre como la mujer. Hoy en día yo lo veo a diario, tanto pacientes masculinos como femeninos y eso antes era un mito que el hombre se tratara, ya hoy en día es algo muy común en la consulta estética, muy común. No, pero perfecto. Miren, vamos nosotros a hablar con Peter sobre la Semana Santa, ya ha cambiado el clima, ya salimos. Vamos a celebrar dos Semanas Santas, la del año pasado y la de este año. Entonces, el dominicano tiene eso en mente, hermano. Ah, bueno. Tiene eso en mente, va a celebrar doble, porque la Semana Santa del año pasado se la quitaron. Entonces, va a celebrar. ¿Qué recomendamos? Bueno, una buena protección. Vamos a hablar de lo que es la protección solar en el individuo, en el ser humano, tanto hombre como mujer y en los niños. Porque si nos enseñaran a cuidarnos desde niños, es decir, desde que somos bebé, a usar una adecuada protección solar que sea específica para su piel, nos ahorraríamos de vejez siete y ocho años. No me diga. Sí, porque el sol es un acondicionador o uno de los principales agravantes para envejecer la piel. No me diga. Sí, tenemos tres tipos de radiación ultravioleta. Es decir, el rayo solar tiene tres tipos, el A, el B y el C. El C es la más dañina. Gracias a Dios tenemos una capa de ozono en la superficie de la Tierra y evita que esa radiación llegue a lo que es la Tierra. Pero esa capa de ozono se está depletando en los polos, como usted conoce. Claro. En los polos, en el polo norte y el polo sur, ya esa capa se está deteriorando. Sí, esas plaquetas están chocando. Y nosotros estamos acondicionando que ese deterioro sea masivo, sea mayor. Entonces, debemos de crear conciencia y de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Los niños en qué edad ya hay que protegerlos cuando van a la playa, cuando están corriendo? Desde que nacen. No me diga. Desde que nacen. ¿Su filtro? Su protector solar, su filtro solar específico para niños. Y no solamente la playa, río, piscina, en el día a día. Un niño que practique deporte al aire libre, un niño que juegue en el parque, un niño, incluso la radiación solar, no solamente es radiación de sol, también el foco de la computadora, el teléfono, las luces, la tablet, las luces, las ventanas, el patio, todo eso es una radiación solar, un tipo de luz, el cual hace daño a la piel y produce un envejecimiento prematuro. Maneras que hay que poner al niño diario. Sí, la gente, cuando van pacientes a mi consultorio, sobre todo pacientes que tienen manchas, que me dicen, ¿cada qué tiempo debo de aplicar mi protector solar? Cada dos o tres horas. Los pacientes, o el ser humano tiene como costumbre que se aplica una protección solar en la mañana y piensa que dura 24 horas la protección. No hay un protector que dure dos horas 100% estable, dos horas 100% estable, no existe uno. Por lo general, uno lo aplica cada dos o tres horas, yo le explico a los pacientes. En Francia tienen una teoría que es la reaplicación. Por ejemplo, si aplicamos una protección solar a las 8 de la mañana y a los 45 minutos hacemos una reaplicación, esa reaplicación a las dos horas no será a las dos, valdrá por dos, entonces será a las cuatro horas. Los franceses tienen eso como costumbre. No está científicamente compropado, pero sí ha dado muy buenos resultados. Lo ideal es que el paciente y ahora más el que va a la playa, el que va al río, el que va a la piscina, piensan que si se pone un protector solar, se mete al agua, el protector se queda estable y no es así. No es así. No, porque hay protectores que no son resistentes al agua y cuando uno se baña el protector se va o pierde su función o su efecto, no es estable. Entonces lo ideal es la reaplicación cada vez que entra y sale del agua o si no está en el agua y está expuesto al sol, aunque sea debajo de la matita, aunque sea en un asombro o en algo techado. El sol cuando se refleja al agua, un ejemplo, al mar, al río, a la piscina, te produce una insolación y te quema por igual, aunque esté cubierto, aunque tenga la sombrilla, aunque tenga el sombrero. No me digas. Las radiaciones solares. Penetran esos rayos ultraviolentes. Entonces se reflejan a la piel y producen. Hay pacientes que me dicen, yo me quemé y no me bañé, no me entré, pero estaban en la mata, estaban recibiendo la radiación de la arena a la cara, del agua a la cara o a la piel y por eso el paciente viene muchas veces tostado, moreno, porque muchas veces piensan que están cubiertos debajo de la sombrita. Pero incluso en climas fríos, en nórdicos, climas nórdicos, donde cae la nieve, los pacientes, la reflexión que hace el sol a la nieve, el paciente la recibe, el paciente se quema. A ver María, ¿qué porcentaje del filtro solar deben usar los niños y qué porcentaje deben usar los adultos? Eso es algo muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, vivimos en el trópico, hay pacientes que vienen muchas veces, que residen fuera y que vienen aquí en vacaciones. Y traen su filtro. Y traen su filtro solar que dice 15, 10, 25, un 5% y hay maquillaje que tiene un factor de protección de 5, 10, 15, 20. Aquí en República Dominicana, vivimos en el trópico, se recomienda que el factor de protección sea más de 35. Y si es un paciente que tiene una condición de piel o tiene una mancha a nivel de la piel, yo les recomiendo que sea 50 más o una pantalla solar. Eso es muy importante. ¿Qué es una pantalla solar? Una pantalla solar es algo que cubre prácticamente 100%. Produce una película en la piel y la reflexión que hace el sol a la piel no se refleja. Es decir, en lugar de absorber, los filtros solares todos absorben luz, todos. Las pantallas solares, en lugar de absorber, reflejan. Es decir, la dispersan. No deja que penetren a la piel. Porque la radiación ultravioleta A es la que produce el envejecimiento de la piel y es la más común. Y la que menos hace daño, pero produce un envejecimiento prematuro. ¿Sería entonces mejor usar esta, el que pueda? No, no el que pueda. Porque hay pacientes también que se quejan de que el protector solar se lo sienten incómodo, de que se lo sienten grasoso, de que se lo sienten a veces seco, de que se lo sienten muchas veces con color, cuando le gusta con el color. El paciente, antes de ponerse o de aplicar una protección solar, debe de conocer su tipo de piel. Si es mixta, si es grasa o si es seca. Si el paciente tiene una piel grasosa, como es el 70% de nosotros los dominicanos que tenemos una piel grasa, no debemos utilizar una protección solar que sea a base de crema. Porque cuando la apliquemos se va a sentir la piel más grasosa y más incómoda. ¿Cuál pedimos? Entonces utilizamos un gel, una loción o una solución, cuando la piel es grasosa. ¿Un gel solar? Gel, loción o solución. Si la piel es envejeciente o es una piel reseca, en lugar de gel, solución o loción, utilizamos una crema. También tenemos la opción de protectores solar, que son orales, que son los oralenos. Nos ayudan a cubrir la radiación de manera interna. A esos pacientes que utilizan protector solar oral, yo también les recomiendo que utilicen su protector solar tópico. Es muy importante. Y sobre todo ahora, nos pensamos que duramos un año en cautiverio, un año prácticamente trancado en la casa. No tomábamos sol y yo entiendo que la gente necesita del sol. El sol es la principal fuente de energía y gracias al sol nuestro cuerpo funciona. Si no tuviéramos sol, padeciéramos muchas enfermedades como es la osteoporosis. El sol nos ayuda a fijar el calcio. La vitamina D, que es importante para fijar el calcio, en todas las células de nuestro cuerpo. Necesitamos lo que es el calcio y la vitamina D para fijar ese calcio. Entonces, dése cuenta que en los países fríos de poco sol, esos pacientes siempre padecen de lo que es la osteoporosis. No tienen una adecuada vitamina D. Y si no tenemos vitamina D, que el sol no la facilita, el paciente va a sufrir de problemas a nivel de los huesos y de muchas enfermedades. Por eso es bueno, lo indican, usted me corrige, que antes de las 10 de la mañana es bueno recibir este sol. Antes de las 10 de la mañana es importante recibir un poquito de sol. Y si vamos a la playa o río o la piscina, después de las 5 de la tarde. Después de las 5. Después de las 5 de la tarde o antes de las 10. Luego protegernos con los filtros, con el gel. Protegernos con los filtros solares. Es muy importante, no solamente la cara, el cuello. Las manos envejecen también al igual. Hay que ponerse. Claro, anteriormente cuando yo daba clases en la universidad ya no. Yo iba con unos guantes, siempre manejo con unos guantes. Me decían, el doctor si es racing, anda con unos guantes. Yo no, no es racing. Yo me cuido del sol porque siempre el sol nos da en el dorso de las manos. Entonces, dése cuenta que el envejecimiento en los pacientes se refleja en la cara y muchos pacientes que tienen muchas pecas marrones a nivel del dorso de la mano y también en los antebrazos. Eso es envejecimiento, no envejecimiento, un daño actínico o un daño producido por el sol, el cual esos pacientes tienen un antecedente genético de mamá, tíos o abuelos que tienen esa condición, reciben el sol y son más propensos a padecer de esas manchas. Peter, las diferentes enfermedades de la piel tienen mucho que ver también con lo que se come, con la alimentación. Eso es muy importante, no solamente con la alimentación. La alimentación es algo muy, es fundamental en una piel sana. Los excesos de grasas, de azúcares, un ejemplo, la azúcar es riquísima, comemos dulces, pero la azúcar produce glicación y la glicación es un acelerador o algo, un detonante para el envejecimiento de la piel o envejecimiento de nuestro organismo. La azúcar, además de producir la grasa y la diabetes. Exacto, produce glicación y es un envejecimiento para nuestro cuerpo. Bueno, y ahora que ahora el pescado frito lo vamos a consumir al pecho en la playa. Bueno. ¿Qué recomiendas? Bueno, al vapor, un día que otro se lo puede comer. Un día que otro no afecta. Un día que otro porque uno no puede también cohibirse, porque son placeres de la vida. Pero, pero, medida, prudencia. Prudencia, eso no se hace todos los días. ¿Y muchos romos o pocos romos? Bueno, eso hay que hacerlo con moderación. Sí. Y recordar que es la semana mayor, mucha reflexión, las bebidas alcohólicas como siempre, ahora están prohibidas por la gente que compra su bebida antes. Ah, no, eso no va a parar. Los mismos médicos dicen, o vi ahí a Luis Rosario, cómprenlo antes y guárdenlo. Es necesario, de hecho, el vino tinto es importante para la salud. El vino tinto, una copita de vino. Pero no la fuerza, hermano. Bueno, el vino tinto, no sé si la fuerza por el tinto. Pero el vino tinto tiene una sustancia que se llama resveratrol. Y eso nos ayuda también como anti-envejecimiento. No me diga. Claro que sí. Una copa de vino al día es necesaria. Una buena cosecha de uva es un buen vino. Exacto, depende de la uva. Depende. Que contenga el resveratrol. Digo, todas las uvas lo contienen. Sí. Uno en mayor concentración que en otro, pero la contienen porque es una sustancia propia de la uva. Y el resveratrol lo estamos utilizando para los peelings, para las cremas hidratantes, para muchas veces también para los anti-envejecimiento, pacientes con manchas, en fin. Ya la medicina, la medicina que yo estudié hace ya 15 años, no es la medicina que yo estoy ejerciendo en el día de hoy. Yo llegué aquí un muchachito, usted se recuerda. Claro. Ya yo tengo aquí aproximadamente 10, 12 años y el tiempo va pasando y la medicina va cambiando. Gracias a Dios vamos renovando los conocimientos y poniéndolo en práctica, que es lo más importante. Peter, una piscina que tiene 80, 100 gente o 50 gente, es prudente, no afecta, no hay contaminación en la piel. Claro que hay contaminación. ¿Qué aconseja usted? Contaminación en la piel y también el COVID. ¿El COVID? El COVID. Es lo principal que debemos de cuidarnos del COVID. Ahora andamos en la calle y la gente se piensa, algunos nos vacunamos ya, pero se piensa que somos inmunes, que no nos vamos a contagiar. No, claro que sí, debemos de cuidarnos más que antes y ahora mucho más, porque le perdimos el miedo. La gente piensa como que no existe el COVID ya. Yo he salido a lugares, el fin de semana yo estuve en una playa y vi un lugar y la gente estaba muy, como si no existiera la enfermedad. Les quitaba. Sin mascarilla, sin nada, sin ninguna protección. Los niños los veo en los supermercados, los veo en los moles, los veo en las calles. Los niños son los más asintomáticos, pero son los que más transmiten la enfermedad. Entonces yo no quisiera que mi hija o que su hijo se enferme. Así es. Hay que cuidarnos todos. Correcto. Estamos en una pandemia y debemos de tener modernidad. De esta manera que usted entiende que esas piscinas que van a estar abarrotadas, que también la gente orina y no se da cuenta, porque la gente con el ron, con la diversión, se olvida y ahí hacen de todo. Bueno, yo no. Terrible, ¿verdad? No me baño yo en la piscina mía. No me voy a bañar en una piscina ajena. Entonces, control con eso, prudencia, ¿verdad? Hay que tener mucha prudencia. Los ríos. Evitar el acercamiento. Se nos olvida eso. Evitar, debemos de evitar el compartir tan de cerca con el otro. Y si vamos a compartir de cerca, utilizar las mascarillas. A veces se nos olvida y se nos está olvidando. Hay que recalcar que estamos en una pandemia. Eso es muy importante. Comenzamos con el tema del sol y terminamos la pandemia, porque eso es lo que estamos viviendo. No, no, pero es que además, las dos cosas las tenemos que tener, porque son muy actuales en este momento, que vamos a estar expuestos, ¿no? Exacto. Con una pandemia encima, que está bajando, no quisiéramos al regreso, que haya un rebrote. Hay rebrotes en países que tienen, un ejemplo, Chile. El país de América Latina que más tiene vacunados y el país que tiene una restricción ahora increíble. Ya Chile comenzó con una restricción porque hay un rebrote. Hay rebrote. Un rebrote altísimo. Sí. Entonces, República Dominicana, que somos más subdesarrollados, que tenemos una inteligencia que no la aplicamos. Muchas veces no aplicamos lo que es el sentido común y se nos olvida, se nos pasa. Entonces, debemos de tener cuidado y conciencia para con eso. Correcto. Miren, vamos nosotros a abrir el teléfono con Peter, ¿verdad? Para cualquier inquietud que ustedes puedan hacerle. Recuerden que Peter está en el siglo XXI, en el edificio profesional, ¿verdad? Y hay que hablar del teléfono y la extensión, Peter. 588... 2-4-4... 8-0-9. Antes era 5-8-8. Sí. Ahora, ¿cómo nos mudamos? El 2-4-4-6-3-0-0 y la extensión 701. 2-4-4-6-6-0-0... 6-3-0-0... Ajá. Extensión 701. Estábamos trabajando ahora con citas, citas previas... Claro. ...por la situación de la pandemia, muchas limitaciones y con horarios establecidos para cada paciente. No como antes, que era por orden de llegada. Sí. Y se juntaba un molote de pacientes. Sí. Ya, ¿no? El paciente, si no es su turno, muchas veces no lo dejan entrar al edificio. Ya. 2-4-4-6-3... 0-0. Extensión 701. 7-0-1. Apúntenlo, ¿eh? Y hagan su cita. Mire, vamos. Saludos, buenas noches. Adelante. Bueno, Peter. Ale, ¿cómo está usted? Muy bien. Adelante. Peter, ¿a qué se debe que uno en el pescuezo y en el cuerpo le sale mucha bolita, mucha arruguita? ¿Será que uno tiene que operarse de eso o qué uno tiene que tratar de hacer? Bueno, dependiendo de la edad del paciente. Si el paciente tiene una flacidez que un dermatólogo no pueda corregir, se opera. Pero tenemos ya sustancias o procedimientos los cuales hacen que el colágeno que el paciente está perdiendo, se renueve ese colágeno y producir un estiramiento. No necesariamente hay que recurrir a la cirugía. Ya hoy en día tenemos lo que son la aparatología con el láser, con la radiofrecuencia, lo que es la radiofrecuencia fraccionada también ayuda muchísimo. Lo que es una sustancia que es la hidroxapatita cálcica, que la utilizo muchísimo para rejuvenecimiento del cuello. El ácido poliláctico que me está dando muy buenos resultados. Bueno, yo vi un cuello que usted me mostró ayer, un antes y un después, miren que ustedes tienen que ir. Sí, son procedimientos aprobados por la FDA y que son sustancias que son nobles, que nunca le van a causar un daño a ningún tipo de paciente. Las que usted pierde por los años que pasan. Exacto, el colágeno podemos reactivarlo, renovarlo, tanto el colágeno y las fibras de la astina. Entonces producir un rejuvenecimiento de lo que es el cuello. Porque muchas veces el cuello, los pacientes se ven la cara envejecida, pero el cuello también envejece al igual que la cara. Entonces podemos tratar el cuello también. Miren, ahí está Peter. Vamos a esta otra llamada. Saludos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Muy bien, adelante. Peter, quiero hacerle una pregunta. Sí, buenas noches. Mi niña hace 5 años que tuvo un accidente. Entonces le quedó en la frente una pequeña cicatriz, no que se figura mucho, pero de cerca que se figura y debajo de la nariz tiene otra cicatriz también. ¿Qué edad tiene la niña? 28 años. Ok, ya la niña está adulta y se puede trabajar lo que es la cicatriz. Eso depende. Si la cicatriz está engrosada, muchas veces la inyectamos para disminuir el engrosamiento y luego procedemos a hacer un procedimiento ya sea láser o ya sea dermapen o ya sea una radiofrecuencia fraccionada, lo cual va a ayudar a mejorar el aspecto de la cicatriz. Muchos pacientes que tienen cicatrices piensan que si le damos láser, la piel volverá a como fue antes. Entonces eso es un mito, eso no es cierto. Quien le diga que le va a borrar una cicatriz con láser y que la piel será como estuvo antes, eso no es real. Pero mejora. La piel puede mejorar 60, 70, 80, 90 por ciento. Eso depende también de la cicatriz, del color del paciente y cómo se encuentre y el tiempo que tenga la evolución. La cicatriz no simplemente, una cicatriz no se trata igual a todos los pacientes. Todos los pacientes son diferentes, no somos iguales ninguno y no todas las cicatrices son iguales. Por lo que hay que llegar allá para ver todo. Exacto, pero si es una cicatriz en la frente, son fáciles de tratar, son, como te digo, responden más rápido porque es una área muy noble, de fácil abordaje y de una recuperación rápida. Correcto, vamos a esta otra llamada, adelante. Buenas noches Alex, buenas noches Peter. Buenas noches. Peter, mi pregunta es, yo soy de piel oscura y me han salido en cada cachete, justo medio a medio en los dos cachetes, una manchita como negra, como del tamaño más o menos de una peseta. ¿Tienes sobrepeso o no tienes sobrepeso? Tengo sobrepeso, sí. Tienes sobrepeso. La piel es el reflejo de lo que tú llevas dentro. ¿Cómo? Y si hay algo mal dentro, la piel es el espejo del alma. Por eso le pregunto, me dice una mancha negra, estoy pensando una seudacantocinírica, un paciente varón, un hombre, una mancha negra en cara, uno piensa en una seudacantocinírica o una ocronosis. Entonces el sobrepeso, los problemas hormonales, la intolerancia, los pacientes diabéticos también que no lo saben, todo se manifiesta a nivel de la piel. Todas las enfermedades internas nuestras dan manifestaciones en piel. El dermatólogo muchas veces es quien hace el diagnóstico de padecimiento. Un ejemplo, pacientes con cánceres, pacientes diabéticos, pacientes HIV, pacientes desnutridos, pacientes con algún déficit de alguna sustancia o de vitaminas o de algún oligoelemento o una anemia, todo se va a manifestar en la piel, en el pelo o en las uñas. Ya, y para eso hay que ir con tiempo donde el dermatólogo. Exacto. Vamos a esta otra llamada. Buenas noches, adelante. Buenas noches, buenas noches, Alex. Adelante, hola. Yo quiero hacer una pregunta a Píster. Sí, buenas noches. Corazón, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? Pero que me están resistiendo la llamada. Bueno, vamos a ver, organícese, no se preocupe. Le damos el tiempo. A nombre del doctor Campos, adelante. Quería hacer una pregunta a él. Que baje el volumen del televisor. Baje el volumen, amor, porque te está dando dificultad a ti y a nosotros. El feedback. Sí, el doctor Campos. Adelante. Le hacía la pregunta a él sobre aquí en el medio de las dos piernas. ¿Qué se podría hacer en esa tomasita que le sale a uno ahí? En el área de los muslos. Sí, sí. En la entrepiena. Bueno, esa masita o podemos aplicar una sustancia para destruir o disminuir esa grasa. O muchas veces, yo le recomiendo al paciente, mucho más fácil, que vaya a cirugía plástica. Yo mismo lo mando a cirugía plástica. Para que le hagan una lipo del área afectada. Porque muchas veces la grasa, con lipos reductores o con sustancias que queman la grasa, el paciente no se va a sentir 100% feliz. Feliz. Entonces, yo lo mando al cirujano plástico para que le haga la lipo del área donde se quiere tratar. Si quiere hacerlo, mucho más rápido. Bueno, y el que está siempre listo y el que cumple con su juramento hipocrático, ¿verdad? Que recomendamos nosotros, el doctor José Abraham Polanco Zafadí, cirujano plástico reconstrutivo, hermano de Peter. Él lo dirige para allá, ¿verdad? Cuando entiende que esos casos llegan y nosotros los recomendamos. Saludos, buenas noches. Hola. Adelante. Vamos a la otra llamada porque una tumbó la otra. Adelante. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches, Ale. Hola, ¿cómo estás? Para preguntarle a Peter que qué es bueno para la piel reseca. Bueno, depende. La piel reseca, si es una paciente joven, hay que investigar por qué la piel está reseca. Eso es lo número uno. Antes de un paciente aplicarse un medicamento sin conocer lo que tiene, ese es un error. Porque malgasta su dinero. Si es una paciente joven con una piel reseca, investigarle sus hormonas, investigar la causa del por qué. Ahora, si es una paciente ya mayor que está entrando en edad, es normal que la piel muchas veces pierda la capacidad de retener el agua y el nutriente adecuado para mantener una piel hidratada. Una piel deshidratada, una piel seca, es una piel que va a envejecer más rápido. Entonces, nosotros recomendamos sustancias oleosas a base de cremas y oleosas y crema. La urea te puede ayudar muchísimo, la urea al 10%, pero es algo que te va a hidratar la piel o el aloe vera. Pero investiga el por qué tienes tu piel seca. Hay que investigar. Saludos, buenas noches. Adelante. Vamos a la otra llamada. Adelante. Vamos a la otra llamada. Adelante. Una llamada tumbando la otra, señores. Así estamos. Peter Breiner con nosotros en esta semana mayor. Buenas noches. Saludos. Buenas, buenas noches, Ale. Adelante, buenas. Mi pregunta para Peter es que... ¿Qué pasa con él? Últimamente... ¿Qué pasa con él? No se escucha bien, amores. Repite. Bueno, se cayó tu llamada, corazón. Hay otra que también la tumbó. Vamos a permitirle la otra llamada. Saludos, buenas noches. Adelante. Adelante. Otra llamada que tiene situaciones. Están tumbándose. Una llamada tumba a la otra. Ave María, Ave María. Saludos. Hola. Sí, buenas. Adelante. Hola, Peter. Hola, buenas noches. Peter, te quiero mucho. Gracias. Eres maravilloso. Te habla Teresita Sánchez Española. Ay, mi otra madre, la jueza. Sí, doña Teresita. Mami, Teres. Que Dios bendiga, doña Teres. Que Dios la bendiga, doña Teres. Igual para mi querido Ale. Mucho éxito. Mucha salud. La quiero mucho, Teres. Y yo no podía permitir pasar esa noche sin decirte cuánto te quiero, Peter. Yo la adoro, Teres. Usted lo sabe. Cuídate, amor. Bye. Dios bendiga, Dios bendiga, Teres. Teresita, una fajadora. Sí, una luchadora. Ave María. Admiración. Sí, sí, que Dios la bendiga. Vamos a esta otra llamada, señores. Bajen el volumen del televisor como hizo nuestra querida Teres. Háganlo así. Ustedes verán que va a entrar bien. Hola, ¿qué tal? Adelante. Sí, buenas. Hola, cuénteme. Para hacerle una pregunta, doctor. Sí, háganla. Adelante. Buenas noches. Tengo una verruguita ahí en la cara, en la de los cachetes, a ver qué me dice para eso. Bueno, muchas veces los pacientes le llaman verruguita a lesiones como que son pequeñitas y bolitas. Los adultos es difícil que tengan verrugas porque las verrugas son producidas por un virus, el papova virus. Entonces, los adultos sabemos cómo defendernos de la verruga, no es una verruga lo que más probable tenga, sea otra lesión y usted le diga a verruguita. Si es una simple verruga, hasta con un imiquimotópico, le va a ir muy bien, se lo aplica todos los días, pero si no es una verruga, no le va a quitar nada. Lo ideal es eliminarla, ya sea con una pequeñita cirugía o con un disparo de láser. Y usted le hace una investigación a eso que está ocurriendo para ver qué pasa. Exacto. Sí. Si es una verruga, es fácil. Ok. Si se encuentra en la piel, en la cara y es pequeña, es fácil. Ya usted lo dijo, pero hay que ver, hay que ver esto. Saludos, buenas noches, adelante. Adelante, buenas noches. Sí, yo tengo una verruguita también, que es el hospital, doctor. ¿En qué área tiene la verruguita? Aquí en mi casa. Como un lunar. Ah, si es un lunar, es un lunar. Si es una verruga, es una verruga. Vuelvo y le repito, la verruga es difícil que los adultos tengamos verruga. Por lo general, los lunares sí se extirpan o se eliminan, pero si el lunar no cambia de color, si no crece, si no se modifica, si no duele, si no se irrita, si no se encuentra en la mucosa de la boca, palma de manos y planta de pie, el lunar se deja tranquilo, porque el lunar es un nebo que muchas veces nacemos con él o nacimos con él. Si se lo quiere eliminar, es por estética, no porque le cause ningún tipo de problema, si no pasa lo que le mencioné anteriormente. Parece que está preocupado y parece que es reciente, ¿verdad? Si es reciente, sí, se lo quitamos, claro que sí. Si usted no nació con ese lunar, investiguele. Y recordar que muchas veces los lentes de sol que utilizamos, dentro del ojo tenemos melanina, la melanina es lo que le da el color o el pigmento a la piel. Si el ojo recibe calor o sol, el cuerpo entiende que se está calentando y que necesita una protección. Muchas veces la protección del ojo con un lente oscuro evita esa refracción a nivel de la vista y evita que nuestro cuerpo se sienta caliente. Y la gente va a comprar lentes carabelitas por ahí que los ultravioletas, los rayos ultravioletas entran y afeitan como tú señalas. Saludos, buenas noches. Adelante. Adelante. Buenas noches, Alex. Hola. Yo quiero saber que tengo ojeras, sufro de ojeras desde mucho tiempo, desde pequeña y toda mi familia es así, que sufre de ojeras muy desalcadas, pero sobre todo cuando pierdo mucho sueño. A mí me dijeron que cuando era coherencia, que era heredado, no tenía remedio. Yo creo que el doctor me recomienda algo, me dice algo para visitarme. Mira, las ojeras, como tú dijiste, cuando son hereditarias son difíciles de tratar. Muchas veces las mejoramos, aplicamos lo que son sustancias como el ácido hialurónico inyectado dentro de debajo de la piel en la ojera y mejora muchísimo lo que son los surcos de las ojeras y la pigmentación, si es una ojera depresiva. Ahora, si es un color que tiene alrededor de los ojos, podemos utilizar una vitamina C, un antioxidante o algún antiojera, pero hay que combinarlo con un procedimiento de cabina, como es el microneidin o el dermapen. Este aparato va a hacer que introducir las sustancias dentro de la piel para así hacer que la piel aclare de una manera forzosa. Se regenere. Se regenere. Aparte de que le aplicamos sustancias dentro de la piel para aclararlo, podemos aplicarle sustancias para producir un rejuvenecimiento de los párpados también con el dermapen. Señores, Peter Briner es un científico y es el presidente de la Asociación de Dermatólogos de la República Dominicana. Este hombre ha estudiado todo. De manera que este hombre está listo para estar en un país desarrollado solamente encerrado en una caja como un científico, produciendo cosas para marca país. Pero estamos en un país que todavía nos falta mucho para valorar estos talentos. Así es que ya saben ustedes lo que les quiero decir.